... ¿Puedes? Oye, se va... ...ya me has dejado de ir un parque... ¡Vamos, Gasp! ¡Va dentro! muy buenas a todos chavales bienvenidos aquí a vdvicio y estamos en verano si chavales esto es ahora mismo verano vale está lloviendo mucho ahora mismo en tenerife que hay una riada bastante intensa hay bastante agua mucha agua es un poco exagerado esta es una de las palmas vale toma uno agua 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 llueve bastante con bastante fuerza increíble chavales increíble y estamos en verano el verano ya llegó sí sí el verano ya llegó sí sí toma charco eso es que lo bañaron y y y y y y y y y